Este cuento se llama Yalir y tiene 20 cuentos y yo voy a leer uno. A ver, el jorobadito. Era una vez un chico que se llamaba jorobadito y se dedicaba a hacerle encargo a su padre, a todo. Y un día su padre le encargó que fuese a por agua rejuvenezuera. Y fue y volvió. Pero se había equivocado de agua y se había traído el agua juventud. Y estaba enfadado el rey y luego dijo el príncipe. Perdón, pero yo te voy a traer la rejuvenezuera. Y se fue el príncipe. Carmelgó, 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 Carmelgó. Hasta que la encontró. Y luego llenó un cubo de agua. ¿Y qué le pasaba a ese cubo? Que estaba roto por debajo y no le había dado cuenta. Y luego cuando se enteró, pues se fue. Se enteró y dijo, vaya, que me hubiese dado un cubo mejor el rey. Y bueno, pues luego se fue y sí la traió el agua rejuvenezuera. Y el rey le dijo, toma esta medalla porque no te has rendido. Me ha traído de la juventud, me ha traído con un cubo que se te ha olvidado, que estaba fuera. Y luego a la tercera va la vencida, que me ha traído la rejuvenezuera. Y luego ese príncipe fue coronado como rey. Y todo lo del pueblo le decían, dame agua rejuvenezuera. Como sabían que el avión casi le fallaba al rey, pues le estaban diciendo eso. Y dijo, pues al menos se la llevé. Bueno, pues le di, se la traje, el rey se la trajo el agua a todo el pueblo rejuvenezuera. Y luego dijo, pues sí que cumple los tratos, los del pueblo. Y luego el rey, que fue coronado como ese mismo día, le tiraron flores y todo eso. Bueno, pues ha sido este mi cuentacuento. Espero que haya gustado. Y un fuerte abrazo a todos. Y dadle a like, suscribiros, activa la campanita. A todas, comentad y compartid. Chao, chao.